No importa cuál decisión tomes al momento de ir a ejercer tu voto, lo que yo te pido es que lo hagas con paz. Y cuando estoy hablando de paz es que no lo hagas con ese temor y ese miedo que te inculcan para no tomar decisiones inteligentes. Hola, estamos una vez más aquí en La Neta con Tatiana y los Vocerones y estoy súper contenta porque hoy me acompañan dos personajes increíbles. Uno de ellos del mundo deportivo. Tenemos ni más ni menos que Roberto Gómez, con mucho gusto Tatiana y yo soy Paul Pellón del colectivo desde la izquierda. Pues la verdad es que dos campos totalmente distintos que nos van a apoyar para poder que profundicemos en todo lo que está pasando en el acontecer político. Pero antes de eso quisiera agradecerles a quienes nos han estado escribiendo y mandando sus mensajes. Tenemos a Martín Moreno, en donde dice excelente información y muy benéfica en estos momentos de guerra sucia. Tenemos a Telvina Fuentes, 2947. Muchas felicidades, señora Tatiana. Es extraordinario lo que usted está haciendo en pro de la 4T. Tenemos que nos escriben. Híjole, esta no se la van a perder. SDG.Morgan. Soy una regia que trabaja en Japón desde hace 30 años y vine a la Ciudad de México a unirme con Claudia Sheinbaum. La verdad es que nos encanta que nos sigan escribiendo y les cuento. Nos ven desde Estados Unidos, nos ven desde Canadá. Queremos más gente desde Canadá, obviamente México. Tenemos Apple Podcasts, Amazon Music y claro, Spotify como una de las fuerzas que apoya este esfuerzo. Vamos a empezar hoy con algo de fútbol. Vamos a pensar un poquito y te voy a preguntar, Roberto, si estuviéramos pensando en Claudia Sheinbaum como alguien que fueses a contratar para un equipo de fútbol, ¿en qué posición la pondrías y por qué en términos vinculándola a lo electoral? No es fácil, Tatiana, a veces establecer esas analogías, pero sí de inmediato pensaría en Claudia como una gran organizadora en el medio campo. En el fútbol es en el medio campo en donde se gestan los grandes partidos, donde organizas a la defensa, organizas al ataque. Los mejores futbolistas, de hecho, creo en la historia del fútbol son los que juegan en medio campo un poco hacia adelante. O sea, a Messi lo vemos como goleador, pero es un gran generador de juego. Pensaría ahí en Claudia, en Claudia Sheinbaum como una mediocampista ofensiva en buenos términos, en tres cuartos de cancha para organizar todo un movimiento, para para encauzar los esfuerzos individuales y para que progresara el movimiento en sí. Pensando en esto que ella manifiesta del segundo piso de la cuarta transformación. Y si estuviéramos pensando en sacar tarjeta amarillo, tarjeta roja, ¿quién le estaría sacando tarjeta amarillo, tarjeta roja y por qué? No, rojas me faltarían. A ver, cuéntame, cuéntame. En la oposición no quiero así particularizar, ¿verdad? Pero de la oposición me faltarían tarjetas para expulsar a medio mundo. No les permitirían acercarse ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estás viendo que hay que sacar tarjeta roja? Porque me parece que hay mucho juego sucio que se ha ido acrecentando y que lamentablemente podrá irse incrementando en estos meses y semanas finales a falta de propuestas, de argumentos. Veo mucho la misma descalificación, la infodemia que cundió junto con la pandemia alarmantemente. Tú habla mal y no importa que no puedas comprobarlo, no importa que después te desmientan para cuando te están desmintiendo, ya inventaste una nueva. Se me hace un juego sucio de la oposición, de algunos medios, lamentable. Entonces sí, me faltarían tarjetas rojas. Fíjate nomás algo que dices ahorita y ahorita voy contigo, Paul, algo que me llamó la atención ahorita que hablas tarjetas rojas, infodemia y deja algo que algo tizna, ¿no? No se me olvida, tuvimos una en esta de aquella marcha del Zócalo Capitalino por parte de este grupo Rosa, vamos a ponerle de alguna manera, en donde estaba Álvarez y Casa y decía con una llamada o un adjetivo negativo que usaban versus el presidente de la República y decía no tenemos pruebas, pero ahí va, ¿no? Creo que esto, ¿cómo ves toda esta parte tú, Paul? Bueno, es que esto está afectando realmente el entorno político, social. Yo creo que sí debemos de buscar la manera de ir aclarando cada vez más, de ir abriendo espacios para que se esté dando una mejor información y aclarando muchas cosas que los actores políticos en ocasiones no tienen tiempo de hacer. Hace dos días me tocó ver un tuit tuyo con esto de la entrada a Palacio de parte de un grupo, aparentemente el grupo de Ayotzinapa, y algo ponías al respecto. A ver, si tuviéramos que aclarar qué dices y qué fue lo que tú visualizaste y lo que pusiste en redes sociales, ayúdame con eso. Lo que pasa es que muchas veces la gente se deja llevar por las imágenes que está viendo en el momento, ¿no? Que pueden estar mostrando una realidad diferente a lo que realmente está ocurriendo, pero sí debemos de saber qué personajes son los que están en el Zócalo en este momento, qué personajes son los que están violentando con una camioneta rompiendo la puerta del Palacio Nacional. Y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el colectivo desde la izquierda, es aclarar ese tipo de situaciones, decir qué personajes son los que están presentes. ¿Y qué personajes fueron los que estuvieron presentes? Pues es que no veíamos que fueran los padres en general. O sea, no eran padres, eran jóvenes. No, eran jóvenes. Eran encapuchados algunos de ellos. Como ya tienen costumbre, ¿no? Mandar grupos de choque que van a reventar las cosas, pero no muestran la cara. Y después en la conferencia vienen los medios como en la mañanera y dicen que son los padres los que están ahí. Y no, no son los padres, son grupos de choque. Y en ese sentido, las mañaneras han sido un mecanismo maravilloso para mí. Porque es la gran oportunidad de aclarar muchas cosas. Imagínense que no existieran las mañanas. No, pues cómo estaríamos. Todo lo que se quedaría ahí. Entonces ya sabemos que todos los días va a haber aclaraciones de lo que sea necesario aclarar. Yo no sé qué tanto continúen estas mañaneras. Me parece un mecanismo excelente, tal vez dosificándolas, tal vez no tanto tiempo, no sé si todos los días. Pero es un esquema que no existía antes porque no había capacidad para que existiera. Antes yo creo que el presidente no podía salir todos los días a dar la cara. Simplemente no podía, no tenía cómo sostener la cara. Exactamente. Entonces esto es una forma de decir voy a trabajar con mayor transparencia y aquí estoy para lo que se les ofrezca. Pero sobre todo estoy porque necesito aclarar muchas cosas en toda esta campaña. Y nos enteramos de cosas que los medios de comunicación tradicionales no nos dicen. ¿Cuántas cosas estás escuchando tú en normalmente que te dicen? Yo pongo tres ahorita en la mesa y de esta parte del aclarar que creo que se vuelve fundamental. El tema de que si te van a quitar tu casa, que si nos vamos a convertir en comunismo o no. Fíjate, voy a comentarte algo. Estuve en Monterrey y me tocó acudir con un grupo de personas, mujeres en su mayoría, un hombre y me decía a las señores que vamos al comunismo o no. Y yo le decía fíjate nomás lo que yo te pido es no importa cuál decisión tomes al momento de ir a ejercer tu voto. Lo que yo te pido es que lo hagas con paz y cuando estoy hablando de paz es que no lo hagas con ese temor y ese miedo que te inculcan para no tomar decisiones inteligentes, sino para hacerlo desde una perspectiva equivocada. Entonces creo que esa es parte de lo que tendríamos que estar poniendo en la mesa y bueno, hoy, bueno, mañana es el 8 de marzo. El 8 de marzo este tema de mujeres pensaríamos en el fútbol. No hay mujeres. Pues no, las mujeres irrumpieron en el fútbol y las mujeres irrumpimos también en la vida pública. Y hoy tenemos pues ni más ni menos que a una Claudia Sheinbaum al frente para poder llegar y ser la primera mujer en la presidencia de la República. ¿Qué piensas al respecto? Que es magnífico eso. Las mujeres han han dado un ejemplo de profesionalismo, de dignidad. Son más leales para jugar. Ha progresado el fútbol femenil. Yo lo sigo mucho, principalmente porque está una sobrina y juega una sobrina mía. Ahora está, ahora está con el Toluca Natalia Gómez Junco. Ah, Natalia, las conozco muy bien, a sus papás. Destacadísima, sí, hija de mi hermano Bernardo. He seguido más el fútbol y he visto ese crecimiento. Torneo tras torneos juegan cada vez mejor las chavas y esto que hicieron ante la selección de Estados Unidos. Bueno, es es increíble. Más allá de si sigan logrando en otras cosas, ese ya fue un paso muy importante. Demostrar que pueden jugarle al tú por tú a cualquier potencia. No nada más fue ganarle, sino cómo jugaron. Y eso, claro que lo traslado a otros ámbitos. Claro que la mujer ha ido mejorando en cada ámbito. Nunca he compartido eso de que tiene que haber mujeres. No tienen que estar las mujeres capaces. Claro, claro. Entender que no somos iguales, pero lo que sí tiene que haber igualdad es de oportunidades. Eso no somos iguales. Es evidente. Sí, pero lo que sí tiene que haber es igualdad de oportunidades. Y eso poco a poco se ha ido dando. Bueno, y yo lo veo con con las actuales candidatas a la presidencia. Creo que se ha tardado México en tener a una mujer presidenta, pero hay de candidatas a candidatas. Eso va a decirte. Como eres mujermente, como eres mujermente y compítele. El caso de Claudia, bueno, es una persona muy preparada, con una formación política muy sólida, luchadora social. Yo la recuerdo desde Salinas de Gortari con sus pancartas y luchando por el cambio, que en ese momento era algo urgente y que parecía imposible y que gracias a Dios se ha ido dando. Afortunadamente se ha ido dando en términos democráticos con el con el con el enojo de tanta gente que ha perdido sus privilegios. Bueno, pero aquí el caso de Claudia Sheinbaum me sirve para demostrar o nos sirve para demostrar que no se trata nada más de que digas porque eres mujer, de que tienes que preparar y de repente te conviertes como se ha convertido ella en la mejor candidata posible. Y qué cualidades o qué es lo que ves de atributos y de propuestas sobre todo? Porque otra vez no es lo mismo simplemente ser candidata y no tener propuestas y simplemente andar como sacando, brincando, brincando, pegando. Cuéntanos qué cualidades y qué propuestas te llaman la atención de Claudia que están hoy para ser votadas y para llevarle a la presidencia de la República. Claudia tiene una visión científica muy interesante para el desarrollo del país, para las juventudes, para toda la sociedad en general. O sea, si bien es el segundo piso de la transformación y la continuación con un proyecto de transformación, el toque que le da Claudia como científica es algo súper interesante. Algo que a mí me gusta mucho es la parte de la ecología, de las energías sustentables. Eso para mí es algo que se tenía que dar o se tiene que dar, aunque el presidente Andrés Manuel no lo frenó. O sea, siempre está buscando también eso. Creo que Claudia va a venir a dar un impulso mucho más fuerte en ese tipo de energías. Y eso es algo que le va a ayudar a México y al mundo entero. Entonces ese toque que tiene Claudia en esa parte científica, además de que dice que es un crecimiento compartido. Dejamos un poquito de lado el primero los pobres y pasamos a un beneficio compartido donde yo veo, mislumbro una apertura mayor para mayores sectores o más sectores de la sociedad que se puedan ver beneficiados. Podríamos hablar esto entonces del juego de la media cancha, no estaríamos hablando de la media cancha. El juego juega, el juego se juega en la media cancha. Y déjame regresarme un poco también al tema de las mujeres, porque creo que se vuelve importantísimo, porque mañana es el Día de las Mujeres. A mí dos de las propuestas que me llamaron mucho la atención de Claudia tiene que ver con el tema de cuidados. Esta parte de cuidados en donde históricamente por motivos diversos a la mujer se le asignó, y lo pongo entre comillas, esta tarea. Y que si no se atiende la parte de cuidados, la participación de las mujeres en la vida pública, y cuando hablo pública, hablo económica y de toda índole, se carga y se recarga en ellas, en donde viene el tema de cuidados para ser atendido y poder dar libertad a que la mujer pueda, sin la carga emocional, no nomás la física, participar. Y esto ayudará a que el Producto Interno Bruto crezca más. Y otro tema también que me pareció fundamental, y que estoy segura mañana marcharán muchas mujeres por este tema de la violencia hacia las mujeres, del teléfono que marcas para vincularlo al 911, como lo hizo en la Ciudad de México, para todo el tema de prevención de violencia contra las mujeres. Yo creo que estas son propuestas que se vuelven fundamentales y muy interesantes. Voy aquí nomás a repetir y a decirles, no se les olvide, mándennos sus comentarios, dejen aquí sus dudas, desde La Neta con Tatiana y los Bocerrones, y que me digas qué te llama a ti la atención en todo este tema de las propuestas de Claudia. Todo eso, la preparación, tú ves un sustento que no ves en cualquier candidato, desde hace buen rato. No entiendo esto que de veras la vean como vas a gobernar por la vía de Andrés Manuel López Obrador, no vas a hacer lo que él diga. Pero cómo no te has dado cuenta de su propia independencia, que por supuesto apoya este proyecto. Que es común. Cree en la 4T y quiere prolongarlo, porque además con un mínimo de inteligencia entiendes que las cosas no se iban a solucionar en seis años. Claro. No puedes acabar con la corrupción, erradicarla como por arte de magia cuando tiene siglos la corrupción en México. Hay un intento genuino de combatirla y se han logrado muchas cosas en ese sentido. Y esto de las mujeres que tú mencionas se me hace muy importante porque también se da en el fútbol. Tienes que crear las condiciones idóneas para que puedan dedicarse de lleno a esto. Las futbolistas tienen que ser mejor pagadas y hay unos intentos en ese sentido. Tienen que ser protegidas, que su ambiente de trabajo sea más seguro, que no sufran los acosos que suelen sufrir. Crear las condiciones para que la mujer pueda competir, como decíamos, en igualdad de circunstancias. Aquí te doy todo para que prosperes y Claudia como gran organizador. Obviamente yo decía esto de sacarle tarjeta roja a medio mundo, pero por seguir con la por seguir con la analogía. Claro, pero en realidad tu gobierno tiene que ser incluyente incluso a esos a esos que se oponen. Pues claro que son mexicanos a los que hay que atender en este mundo tan polarizado que muchos le echan la culpa a Andrés Manuel López Obrador de esa polarización. Pero no, en realidad se radicalizó por eso, por la pérdida de privilegios de gente muy importante que ha tenido el poder desde siempre, como en el fútbol está la oligarquía que lo maneja. Entonces una tarea muy difícil es esa de tratar de conciliar y de incluir a todos. Más allá de la analogía de las tarjetas rojas, bueno, todos pueden jugar en esta cancha llamada México. Por eso me encanta esa parte donde dices, no, en la cancha llamada México, dices tú el centro es la parte importante, que se vuelve el espacio. ¿Dónde se juega la mejor parte del partido? Bueno, la que organice y después quién va a ser mi extremo derecho y quién va a ser mi goleador. Así es. Y aquí necesito de portero ahí desde la formación del gabinete. Y ahí volvemos a lo mismo. Tiene mucho que ver la preparación que tiene Claudia para tomar todas esas decisiones. Y es que en este juego todo el mundo puede jugar en esta cancha, ¿no? Pero debe de estar fuera la corrupción, debe de estar fuera de esos personajes que no quieren avanzar, que no quieren un bien para el partido, para, o sea, hablando de fútbol. Para el partido del fútbol, ¿no? Así es. Que no quieren un bien para México. Y bueno, pues ese tipo de gente es la que a veces no cabe, pero siguen siendo parte de la sociedad y se tienen que involucrar y se tienen que incluir en todos los proyectos. Y bueno, pues es que quien gobierna, gobierna para todos, no gobierna para un sector nada más. Y yo creo que esa es una visión muy importante que trae la doctora. Pues algo que les puedo decir, esta semana presentó el primer eje de trabajo de las propuestas que fue el eje de seguridad. Datos importantísimos y cosas que pone en la mesa es que las policías tengan la capacidad investigadora para poder que con eso irle cerrando la puerta a la impunidad. Y por otro lado, también el hecho de que existan mujeres en los ministerios públicos abogadas para poder atender todo el tema de la violencia. A mí no me cabe la menor duda que si seguimos avanzando con la cuarta transformación en este segundo piso, a este país le irá mejor. Y no te pierdas la gran oportunidad de seguirnos viendo cada jueves a partir de las ocho de la noche. Déjanos tus comentarios. Leo uno más. Dice a Amalia Leticia Méndez Lemus 8649. Afortunadamente ya no tomo en cuenta esta granja de bots en contra del presidente y la precandidata. Es muy bueno estar informados. Yo vuelvo a lo mismo. Hay que informarse cuando una información es muy escandalosa. Cuidado porque la probabilidad es altísima de que sea una mentira. Que sea algo para cerrar, porque ya nos vamos. Nada más que gusto platicar contigo, Tatiana. Mucho gusto, Paul. Y qué bueno que haya más gente involucrada en un proyecto que sí creo que sigue necesitando nuestro país. Bueno, pues yo insisto en que es tiempo de mujeres. Cuando alguien les diga que en las redes sociales que México no está preparado para que lo gobierne una mujer, yo creo que la pregunta debe de ser más bien tú, el que lo está diciendo, probablemente es el que no está preparado, pero no nos quieras englobar a todos. Yo estoy segura que no solamente México está preparado para que lo gobierne una mujer, está preparadísimo para que lo gobierne una mujer como Claudia Sheinbaum, científica, profesional y probada. Así es. Gracias. 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 Gracias.